Música Yo diría que hasta hace un año atrás o dos años atrás siempre haciendo motorjón de gran porte de muy buena calidad, de muy buen sistema bueno, aprovechando siempre toda la parte electrónica que nosotros hacemos se las volcamos también a las casas rodantes fuimos viendo a raíz de Europa que en Europa ha sido un boom el tema de motorjón familiar es el tamaño de 7 metros, 8 metros bueno, empezamos a desarrollar esto y nos llevó dos años y medio de desarrollo poder hacer este producto que tenemos hoy es todo en plástico, matrizado, todo hecho estándar siempre sigue siendo un elemento artesanal, ¿no? nosotros a lo que hacíamos, a lo que hacemos hoy le llamamos estándar entonces mejoramos costos pudimos hacer, volcamos toda la tecnología que de alguna manera llamarle que hacíamos sobre los grandes motorjón a este chiquito comprimido pero tiene todos los mismos elementos usamos toda la misma capacitación en la parte eléctrica el equipamiento ya sea desde el aire acondicionado hasta el grupo electrógeno todo lo mismo que hacíamos en el grande comprimido bueno, y logramos este producto que aparte, bueno, le buscamos mi hijo Julián que es el que está en la parte de diseño que fue él el que diseñó todo la aerodinámica buscamos que el vehículo pueda ser manejable por personas normales que no están acostumbrados a usar este tipo de vehículo tamaño queremos llegar al cliente que nunca manejó una camioneta si es posible decirlo de esa manera esto es un vehículo de calle para que lo pueda usar cualquier persona que no tenga este ningún digamos ninguna experiencia en este tipo de vehículo o a este tamaño entonces le quisimos simplificar todos sus detalles como la parte de baño inodoro que es todo automático funciona apretando un simple botón hace todas las funciones bueno todo el resto tiene cargador propio de batería tiene una batería adicional para que no intervenga la batería original del vehículo y que no se pueda quedar en algún lugar sin sin la energía para poder poner marcha usamos un sistema de relé electrónico medio todavía es un poco inédito en Argentina eso maneja tensiones muy altas es muy nuevo eso lo estamos incorporando ahora la heladera que es de 220 es una heladera común común digamos de casa llamémoslo así o de hogar que se compra en cualquier supermercado usamos ese tipo de heladera para no meternos en equipos que no son fáciles de reparar que hay muy pocos servis entonces la heladera si tiene algún problema el día de mañana va a un servis cualquiera de heladera y se lo va a reparar porque es una heladera de casa el equipamiento nosotros ya hace alrededor de 12-13 años desarrollamos el SLAW que le llaman o desplazable decimos nosotros en nuestro idioma ese sistema desplazable es un mecanismo en principio intentamos traerlo que en Estados Unidos ya se hacía que son los pioneros uno en el mundo en esto y era muy caro muy carísimo era un equipo hidráulico muy eficiente el equipo pero muy caro desarrollamos un sistema nuestro eléctrico la superficie interna de un motor son siempre es chica en relación a una casa estamos hablando así en este caso estamos hablando de un vehículo de 7 metros de paragolpe la superficie interna es chica bueno en lo que se desplaza que son en este caso 650 milímetros si uno multiplica el porcentaje de la ampliación del interior es bastante importante a la superficie dada entonces hace que la habitabilidad del vehículo sea muy linda muy placentera cuando está parado cuando está parado lógicamente al expandir o abrirse bueno uno lo hace que el tránsito interior esté cómodo el proveedor nuestro que son gente acá de la zona nos fabrica un grupo de electrógeno pedido nuestro que tiene arranque automático nosotros le incorporamos a su vez el cebador eléctrico para que la persona lo arranque desde el tablero de control directamente no tenga que bajar ni tocar nada debajo del vehículo que si está ubicado abajo y desde el tile interior puede prender el grupo de electrógeno eso genera 220 para que funcione el aire acondicionado del techo que eso lo seguimos pero lo traemos nosotros lo estamos desarrollando nosotros de alguna manera el equipo de techo que es de 3.500 frigorías es muy buen porcentaje para la habitabilidad o para la superficie el aire acondicionado el aire acondicionado igual que la vieja Sprint llamémosla vieja porque ahora tenemos el modelo 515 nuevo, de 150 HP súper eficiente lo hemos hecho prueba de ruta, va a una velocidad no aconsejable por supuesto pero las pruebas nos dio muy positivo, más y menos con el sistema de suspensión inteligente que ayuda a la seguridad realmente este nuevo vehículo es fantástico el vehículo que nosotros estamos probando que ahora lo tenemos construido, queda muy bien pero en el daily también funciona bien con 135 HP que también tiene la motorización de 150 que ahí tienen los dos modelos tenemos que hacer una corrección en el chasis muy chiquita, pero realmente los dos chasis hoy son los top, estamos hablando de vehículos que tienen duales, que son los dos hay otro tipo de vehículos, no los quisimos hacer, como existe en Europa en Europa no existe el vehículo de este tipo con duales, son todas con ruedas simples en ese sentido yo creo que estamos un paso adelante por seguridad en el tema de las duales nos llamó la atención la demanda es notable es notable la gente como busca o busca este tipo de vehículos tiene un costo relativamente no digamos que sea algo muy este que sea barato en el sentido sí cuando uno ve todas las prestaciones sí, pero bueno son montos que por ahí no toda la gente puede manejar y realmente nos llamó la atención cómo se ha volcado la gente a esto y los pedidos que nos están llegando y las sugerencias y consultas pero muy notables realmente nos ha llamado la atención eso estamos ahora en un proyecto tener que agrandar ciertas partes de la fábrica para poder producirlo este más rápido la idea era un futuro poder llegar a ser una cierta cantidad mensual o anual pero era todo un poco al futuro ese futuro se nos vino muy ahora así que nos agarró digamos desprevenido en la parte de producción recién empezamos a la venta porque esto es recién hace dos meses tres meses que salimos con el primero a la venta y bueno la demanda ha sido a tal punto que tuvimos que parar un poco el otro 2 este lo 2 3 3 2 6 3 4 5 6 6 Gracias por ver el video.